hola hola mis lindos amigos y amigas del show de paquita la de houston aquí con ustedes nos encontramos para mandarle saludos y luego como yo siempre me gusta saber de la vida y de que me cuenten cosas todos mis lindos actores a eso me dedico a andar este sabiendo en qué lugar se encuentran donde andan y quiero saber cosas de su trayectoria miren con quién me encuentro con flavio peniche hola qué tal cómo están me da mucho gusto estar aquí en el show de paquita la de houston su amigo flavio peniche les mando un abrazo y parece ser que se va a tornar una entrevista muy interesante esperemos que les guste o claro que sí este yo quiero saber amigo cómo te está yendo en todos tus tus filmaciones en todos tus proyectos y todo me está yendo excelentemente bien gracias a dios ahorita en michoacán estamos terminando una serie de cuatro capítulos independiente que se llama ciudad de capos y tierra de capos y pinta muy interesante paquita oh wow felicidades por todo lo que has logrado hacer gracias me da mucho gusto porque pues si ya no siguen ustedes grabando escenas y haciendo películas pues que es de nosotros los que andamos siguiendo el cine mexicano que siga a mí me interesa mucho seguir porque me encanta me encanta que podamos servir a la gente que podamos llevarles un ratito de olvido a sus problemas yo soy un actor que siempre ha sabido lo que con la responsabilidad que conlleva su trabajo y me gusta ver a la gente contenta me gusta que con una fotografía con un vídeo con un saludo la que no cuesta nada la gente se pone contenta y eso me llena de orgullo y me da fuerzas para seguir adelante ese es de los míos porque a mí no me gusta la gente increíble a mí me gusta la gente así como eres tú que te gusta compartir tus momentos con nosotras muy humilde por eso dios te bendicen todas tus cosas tus proyectos y pues te voy a estar deseando toda toda la mejor suerte del mundo gracias para que sigas en esto y este también cómo te ha ido la en las telenovelas en el canal de televisa muy bien muy bien lo último que hice lo hice para una compañía de cine que se llama lemon films que para univisión que se llama el dragón con el señor sebastián ruli un gran elenco que de hecho por ahí está en netflix hicimos dos temporadas y me fue muy bien me encantó el personaje que es que es un ruso mafioso en méxico guau qué bonito este yo aquí andamos trabajando con él y me siento muy orgullosa andamos este en la filmación de las reinas de la mafia y pues este también confirmaciones morir quiero darle las gracias a la productora angie chávez porque yo estoy muy feliz y contenta de que he andado conviviendo mucho con aquí con mi amiguito flabio inclusive este esto lo estamos haciendo aquí en mi camioneta que está conmigo ya hasta lo estoy usando de de chofer como ven por besito así es de que y también les quiero mandar muchos saludos a esos productores que están este haciéndome las películas en centroamérica a toda mi gente bella de el salvador de guatemala a belindo noriega a luis chamo antonio bichemo a todos ellos gracias gracias muchas por todo el apoyo que me están dando y ya mirarán que no no van a salir este defraudados primeramente dios este a mí me gusta si ustedes tenían como me lo dijeron a mí veinticinco años grabando y nadie nos había reconocido pues a hoy ya son reconocidos por muchas gentes más por muchas placaformas más y el cine mexicano ya los reconoció que me siento muy orgullosa de eso gracias a su paquita la de houston van a conocerlos en muchas placaformas de hoy en delante si alguien les dice que estoy que el otro saben quien entró primero a centroamérica paquita la de houston yo ya vi que están haciendo cosas excelentes y este y muy pronto vamos a tener la película de este del final del túnel y aparte de eso están escribiendo unos corridos que se van a cantar en la película muy padres muy padres todo muy bonito y le quiero mandar muchos saludos abrazos y besos a mi gente bella de guadalajara jalisco y de colima col aquí con mi amigo a la a mis hijos también a mis hijos toda mi familia que es parte de mis hijos a todos les mandamos saludos y muchas bendiciones aquí con mi amiguito igualmente les mando un beso y diga diga todo usted también gracias gracias paquita por la entrevista gracias por tus atenciones es una anfitriona divina y por eso las gentes que están trabajando para ti allá en guatemala están súper contentos contigo porque eres una gran persona y aquí en houston me he encontrado gente maravillosa gracias por estas vacaciones les mando un fuerte abrazo y que dios los bendiga siempre besitos para todos dales corazón dales este tu número de digo dato información para que ah flavio 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 oficial en facebook twitter instagram es todo es flavio peniche aquí donde quiera como dicen por ahí en china y aquí así es de que y también en las páginas en el show de paquita la de houston en todas esas plataformas muy pronto van a mirar todos los vídeos de él y todo lo que estamos haciendo ahorita así es de que muchas bendiciones para todos y como dice el dicho todo para adelante nada para atrás besitos de su paquita la de houston y flavio peniche hasta pronto dios los bendiga ah claro que tengo una mano ah claro que tengo una mano